De acuerdo con el reporte del 12 de marzo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 27 personas recuperadas, 5 fallecimientos y 16 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 9 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 11.569 personas recuperadas, 16.354 casos positivos y 2.201 fallecimientos. La DPDs informó que de las defunciones una se registró en la CSA y corresponde a un masculino de 66 años sin ninguna comorbilidad. En el IMSS falleció una mujer de 73 años con diabetes, melitus e hipertensión arterial sistémica. En el Issste falleció un masculino de 50 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad, un hombre de 76 años con diabetes, melitus y una mujer de 87 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El Estado registra hasta este momento 32.007 casos negativos y 4.854 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 6.690 se han registrado en la CESA, 6.373 en el IMSS, 1.765 en el Issste y 1.526 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 729 se han registrado en la CESA, 1.033 en el IMSS, 399 en el Issste, 12 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 27 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.041 casos, Apisaco 2.011, Chautenpan 1.099, Guamantla 825, Zacatelco 765 y Auquemencan 554. Contla 457, San Pablo del Monte 440, Ixtacuixla 421, Tetla 387, Calpulalpan 386, Totolac 372, Panotla 347, Tlaxco 346, Papalotla 316, Apetatitlán 303, Zompantepec 291, Santa Cruz Tlaxcala 290, Teolocholco 268, Xalostoc 261, Tepeyanco 214, Nativitas 200, Amahac 184, Xicot 570, Atlatelulco 163, Tepetitla 140, Xaltocan 133, Tenancingo 129, Nanacamilpa 103, Tetlatlauca 99, Terrenate 97, Yometla 96, Tetlanocan 88, Guayotlipan 87, Acomanala 79, Nopalucan 77, Coajomulco 76, Ixtenco 75, Guayotlipan 73, Tequexquitla 72, Tocatlán 70, Xocomanitla 68, Guapiaxtla 59, Zacuelpan 52, Alzayanca 50, Xilosostla 49, San José Teacalco 45, Citlaltepec 44, Texoloc 43, Atlanga Tepec y Sanctorum 41, Muñoz de Domingo Arenas y Santa Polonia Teacalco 37, Españita 36, Mazatecoxco Equileta 32, Tecopilco 26, Lázaro Cárdenas 25, Benito Juárez 21 y Emiliano Zapata 11. Con información de la redacción, ahora noticias.